Mi nombre es Andrés Fabián, el representante legal de Maranata en Pactin. Es una empresa dedicada a todo lo relacionado en carpintería. Nos especializamos más que todo en cocinas integrales. Le agradecemos al Centro de Transformación Digital por el apoyo que nos han dado a través del conocimiento de ellos y del conocimiento de las redes sociales a través de Internet. Gracias a todo esto nosotros hemos aprendido y hemos desarrollado unas nuevas técnicas de impulsamiento. Les agradecemos también a Amara y Comercio por el apoyo que nos han brindado a nosotros los empresarios y por este proyecto que ellos han sacado.